Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo la tarea mensual del Game Pass correspondiente al juego World Paradise Remastered en el que tenemos que derribar a un jugador, nos va a proporcionar 75 puntos reward, le damos a iniciar juego jugar y no vamos a tardar demasiado, aquí aparecemos en el menú principal, le damos a entrar en Paradise City ahora saldrá un tío hablando, yo lo voy a pausar y cuando nos dé el control del coche continuamos vale, si empezáis de cero os dirá que llevéis el coche a un taller a arreglarlo, vosotros pasáis, vale lo que tenemos que hacer es dirigirnos a un semáforo y darle a acelerar y frenar a la vez, que es el gatillo de la derecha y el gatillo de la izquierda vamos a buscar un semáforo, aquí hay uno y así entramos en el modo competición, le damos a acelerar gatillo de la derecha y a frenar a la vez, vale y así entramos en el modo competición y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que los otros coches se destruyan vale, tenemos el botón A que es el turbo que nos va a ayudar, a ver si lo conseguimos, lo suyo es arrinconar un coche y ahí hemos destruido ya uno y ya nos ha saltado la tarea, es muy sencilla, muy sencilla simplemente vamos a reclamarla, dirigíos conforme salgáis, vale no vayáis a reparar el coche a un semáforo gatillo de la derecha, gatillo de la izquierda presionado a la vez, entráis en el modo competición y ya simplemente derivar a un coche, lo suyo es arrinconarlo el botón A es para el turbo que os va a ayudar mucho, vale así que nada, esta es la primera tarea mensual que tenemos este mes y nos vemos en próximas tareas, un saludo y nos vemos en el próximo video